Qué contento estoy de empezar a hablar de estos temas y de tener a una queridísima escritora con la cual hemos compartido además tan lindos momentos, recordamos a Natu Poblet cuando hacíamos Leer es un placer y ella siempre estuvo también allí como invitada y recordándola y homenajeándola como parte de un ciclo que también es un homenaje a ella que tanto contribuyó a la difusión de los escritores argentinos María Rosa Lojo, bienvenida, muy bienvenida Muchas gracias, buenas noches, en el día más frío del año hasta ahora Sí, 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 la verdad que sí En el día para escuchar radio, abajo de la cama Y sí, bien calentito, mientras afuera el mundo se va congelando Por eso muchas gracias por venir, por estar acá en una noche de viernes donde por ahí invitaba a quedarse, ¿no? Para hablar de libros siempre es lindo, para hablar de los tuyos y vamos a hablar también de algunos que ya no están, ¿te parece bien? Me parece muy bien Me parece muy bien Bueno, acá para mostrar, este es el último, ¿no? de María Rosa Lojo El último hasta ahora, el mes que viene hay otro El mes que viene hay otro Hay otro que en realidad es un relanzamiento de un libro que se publicó por primera vez en 2007 Todavía no lo tengo, se llama Cuerpos resplandecientes, santos populares argentinos ¡Ay, qué hermoso! Una serie de relatos y crónicas sobre todos estos personajes desde el gauchito Gil hasta Gilda y hasta Maradona incluso Ese es nuevo, Maradona se ha agregado un poco a ese, de manera muy peculiar a ese panteón popular Y tiene un ensayo también que reflexiona sobre cómo se gestaron estos personajes Algunos de ellos viven con nosotros en la ciudad Porque justamente estas devociones populares migraron, muchas de ellas desde lugares rurales y alejados a espacios urbanos La del gauchito Gil es un ejemplo muy claro, ¿no? Como desde, bueno, el payubre, desde su tierra correntina pasando por todas las rutas nacionales termina con sus altares en las ciudades e intervenciones artísticas Así que mes que viene ya tenemos el libro, el título Cuerpos resplandecientes, santos populares argentinos que va a publicar Alfaguara Bueno, el último que tenemos editado es el que estamos mostrando aquí que es lo que hicieron ahí Narrativas al sur del río Bravo, editado por Corregidor Que cuenta historias un poquito, no porteñas, sino más de la provincia de Buenos Aires Sí, que todas juntas forman una novela Empezó mi idea de hacerlo como una serie de cuentos encadenados y terminó formando un universo novelesco Y bueno, en la última feria del libro tuve la alegría de que me entregaran Me entregaron el libro, pero bueno, pero entregaron a mí, lo recibí yo Acompañada por mis queridos amigos Pablo de Santis y Elsa Drukaroff Dos estupendos escritores El River recibió el diploma de declaración de interés para la comunicación y la cultura de la legislatura porteña Así que también la ciudad de Buenos Aires estuvo ahí Y fue una gran alegría ¿Vos naciste en dónde? Nací en Buenos Aires ¿En qué barrio? En Liniers Ahí, estás ahí Ahí, ahí Bueno, después terminé mudándome desde los seis años a Castelar Mis padres construyeron una casa en Castelar y ahí sigo viviendo ¿En qué calle del barrio de Liniers? Marqués de Loreto, 1960 Esa es mi casa en Castelar ¿En Liniers dónde naciste? En Tonelero, la calle Tonelero No me acuerdo el número Tonelero que es esa calle que es medio parte de las calles, ¿no? Que va hacia la General Paz Sí, yo recuerdo así las imágenes que vivía en una casa con verja, patio Hablaba con seres imaginarios en el patio Bueno Y tuve una mesita de escritora en ese patio Porque yo aprendí a leer chiquita antes de ir a la escuela Me inspiraba una gran curiosidad Vivía, claro, en una familia española Mis padres habían llegado de España Los dos cada uno por su lado En la época de la diáspora de la posguerra civil Se encontraron en Buenos Aires, se casaron Y bueno, recién fui a la escuela y aprendí a hablar en argentino a los seis años Pero hasta esa época hablaba medio como una españolita Y en casa se leía Había siempre libros, diarios Y a mí me daba una gran curiosidad Saber qué era eso Que la gente, bueno, tenía entre las manos Y miraba tan fascinada Y mi abuela me enseñó a leer Antes de la escolarización institucional Y bueno, una víspera de Reyes Yo había pedido una mesa de escritora Porque quería leer, dibujar, grabatear, escribir Todavía no sabía bien En mi propio espacio Era una especie de mini cuarto propio La mesa, ¿no? Al estilo de Virginia Woolf A la que todavía, por supuesto, ni idea, no conocía Y tengo de esa foto De esa escena Tengo una foto de recuerdo Que me sacó mi mamá Que era muy chiquitita No crecí mucho desde esa época Pero era bien chiquitita Con el pelito corto Y mirando para adelante Con una enorme sonrisa de felicidad Y bueno Cada vez que tengo algún sin sabor Con la literatura O me quejo de Bueno, la soledad de la escritura Y de las cosas que nos quejamos los escritores Miro esa foto y recuerdo Por qué me gustó siempre escribir Y por qué empecé esta aventura de los libros Así que Yo me sonreía con la historia de la abuela Porque bueno Compartimos esa circunstancia De aprender a leer En mi caso a los tres años Gracias a la abuela Mi abuela materna también Sí, sí, yo más o menos a esa edad Claro Tres, cuatro años Después uno ya Cuando entró al colegio Se aburría un poco, ¿no? Sí Porque te querían mostrar en esa época Los palotes Y bueno, ya estaban otra cosa Ya leíamos Y bueno, seguimos toda nuestra vida Bueno, ahí tenemos a escritoras Lectores Y bueno, ese inicio Acompañado amorosamente de una abuela Con la paciencia y la calma De esa curiosidad De tres años Absolutamente inocente de ruidos Bueno, los trae aquí Nietos aprendices de lectura Es verdad Y desde cuándo intuiste Que lo tuyo era escribir Digamos, profesionalmente Bueno, profesionalmente No me lo planteaba Pero que yo quería escribir Y que escribía en efecto A ver, yo era la nena A la que en la escuela primaria Le pedían justamente Que escribiera el poema De la Revolución de Mayo A los diez, doce años Siempre había alguna composición Que yo tenía que escribir sobre eso Porque era la que lo hacía en el curso ¿No? Y después ya En otro registro En otra edad En la adolescencia Empecé a escribir Otro tipo de poesía No con temas patrióticos Sino con temas personales Sobre todo de perplejidad Ante el mundo Ante la vida Eran, podría decirse Poemas de tipo filosófico Más bien Los que hacía Y luego, bueno Seguí con las historias Y con los poemas Y con las historias Y la investigación De la literatura Hasta ahora ¿Es la poesía La madre de todo? Sí, sí, es la madre de todo Sí, absolutamente sí Sí, sí Porque es el lenguaje esencial Es el lenguaje Que no admite ripios Que no admite atajos Dice lo que tiene que decir Es necesario Y es una ruptura De la percepción rutinaria De lo cotidiano Nos permite descubrir El mundo Como si lo viéramos Siempre por primera vez Creo que eso Eso para mí Por lo menos Hay muchas maneras De poesía Pero Pero esa Esa revelación Para mí es la poesía Sí Y María Rosa Quizá Muchos la recuerden Por eso Porque fue un libro Bueno Impactante En su momento Sus historias ocultas En la Recoleta Hace unos cuantos años Atrás Sí De algún modo Una Recopilación De historias Ficcionadas De lo que había Ocurrido De esos muertos Ilustres De este cementerio Emblemático De la ciudad De Buenos Aires Hoy nos trae Este otro libro Digamos que es Anterior al que Mostramos antes Que se titula Así los trata la muerte Igual hace poquito ¿Cuánto fue? En el 21 Salió durante la pandemia Todavía Voces Desde el cementerio De la Recoleta Podríamos decir Que es Una continuación Lo podemos presentar Así En la misma idea Para los que leyeron Aquel Historias ocultas De la Recoleta Sí y no Es decir Historias ocultas En la Recoleta Yo lo escribí Con un Coautor Colaborador Que fue Roberto Elizalde Un historiador Él no escribió El libro Pero Era un conocedor Es un conocedor Está vivo Del cementerio Y de sus personajes E historias De manera que Bueno A través del diálogo Y de Aportes Por supuesto Que él trajo Y de cosas Que yo también sabía Armamos Un libro Con Historias Seleccionadas Sobre personajes Algunos muy famosos Otros no tanto Otros más desconocidos Que están enterrados En ese cementerio Pero Las historias Se referían A sus vidas Terrenales Y nada más Recuerdo Una Esclava negra Que estaba Al lado De su ama La historia De Catalina Dogan Sí Es una historia Muy conmovedora A ver Está prácticamente Toda Imaginada Porque De la esclava Sabemos poco Elisalde Sabía Por supuesto Porque él Trabajó Sobre la familia Puigredón A la que esa esclava Perteneció Y sabía Que estaba El personaje Colocado En una tumba Lateral Al lado Al lado De la gran Tumba Familiar Y yo le imaginé Una vida Cómo pudo haber vivido A partir de lo que Se sabía Que era poco Pero suficiente Estar enterrada Estar enterrada En la recoleta Al lado De su ama Bueno Debía haber Un montón De historia Había una historia De apego Indudablemente Importante Una familia Numerosa Con muchos hijos Y probablemente Una 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 joven Una joven Murió vieja Pero Cuando estaba En esa casa Seguramente Era la que La que cuidaba A uno De esos niños A lo que yo Imaginé Cual era Y lo asocié A la vida De esta De esta esclava Que después Se queda Con la familia Ya cuando no hay Más esclavos Por lo menos No nacen esclavos Ya Hay libertad de vientres Y bueno Eso está En ese libro Que lamentablemente Ahora no No se puede Conseguir Ah no Está discontinuado Sí No hubo Voluntad De De reeditar O hubo Un problema En cuanto al acuerdo Para Reeditarlo Con Roberto Elizalde Pero Lamentablemente A mí me gustaría Reeditarlo Hay que conservarlo Entonces Muy bien No lo trajimos Hoy para acá A lo mejor En algún momento Nos ponemos de acuerdo Y se puede volver Y se puede volver A publicar Ojalá Bueno en cambio Este otro Tiene una vuelta De tuerca Exactamente Un poco Le introduzco Para que lo cuente María Rosa Lojo Pero claro Aquí hay Misteriosos diálogos Entre personajes En distintas épocas Que han vivido En distintas épocas Pero se encuentran En el otro plano En el más allá Y dialogan Y cruzan cartas Como por ejemplo Camila O'Gorman Camila O'Gorman Con Eloisa Con Eloisa Porque las cartas Se publicaron Y sin duda Es una historia Apasionante Y encontraría Muchos paralelos Con su propia historia Así que Camila es un personaje Que aparece ahí Que pertenecía A una de las familias Más encumbradas De Buenos Aires Una familia federal Que tiene la tragedia De que esta hija Se enamora De un joven clérigo El de ella Y se escapan Una transgresión Que era Para los criterios De esa época Imperdonable Y en la que Como bien está puesto En la película De María Luisa Bebenberg Que está cumpliendo 40 años Atento que es una noticia Sí, sí Se viene una proyección especial Y un homenaje especial En estos días En el San Martín Por 40 años Con la gente Con los actores en vivo Lo que ella Muestra muy bien ahí Es que En realidad Nadie tuvo piedad Con esa pareja Ni con esa mujer Porque tanto Desde adentro Desde la élite federal Como desde los unitarios Que estaban afuera Y criticaban a Rosas Todos Estaban escandalizados Con este episodio terrible Que para los unitarios Servía A los fines de mostrar La inmoralidad Que reinaba Esa Buenos Aires Gobernada por Rosas Y desde ya Los chivos expiatorios Y ejemplos Espantosos Fueron esos Esos dos jóvenes Eso está muy bien Muy bien marcado En la obra De María Luisa Bebenberg Bueno y es muy interesante El modo En que María Rosa Plantea Esos diálogos Porque son cartas Que van y vienen Relatos que van y vienen De un personaje a otro Recordamos que no son Contemporáneos Entonces se relatan Sus historias Y se recuerdan Sus historias Pero están en un tiempo En el tiempo De la eternidad En el tiempo En el tiempo Sin tiempo De la eternidad Donde ya no hay tiempo Eloisa de que año es Y Eloisa Siglo XIX La época del Rocismo Justamente Cuando Ella florece Y muere Finalmente La amiga de Manuelita Rosas Que trata de salvarla Trata en vano De salvarla Esa es Camila Pero Eloisa Era de unos Ah perdón Claro Me daba cuenta Porque quedé fijada Esa es Camila No del siglo XII Claro Si si es una monja Una joven Que había En realidad No quería ser monja Ni tampoco quería casarse Con Abelardo Esa es una tragedia Ella Era estudiante De filosofía Algo raro Para una mujer En aquella época Tenía un tío Que bueno Le permitió hacer Esos estudios Era una joven Bella Alta Llamativa Como Camila Inteligente Que se enamora De Abelardo Y después Cuando se desata Todo este escándalo Se ve forzada Al estado matrimonial Que ella no deseaba Ella quería vivir libre Su amor con Abelardo Que termina Bueno Como sabemos Castrado Mandado castrar Por el tío No hacer una vida Aunque estaban casados A la fuerza Por la imposición del tío No hace una vida Como corresponde Con ella Claro Claro Bueno Todo se complica Se va a un convento La ponen en un convento Exactamente Tienen un hijo Pero que Eloisa No lo cría A este joven Y ella termina Siendo abadesa También gracias En parte A Abelardo mismo Si bien ya El amor Entre ellos Se acabó El amor físico Se acaba El amor de ella Por él Nunca se acaba Mientras que Si bien le reprocha Le reprocha A Abelardo Justamente El hecho Muy varonil Muy masculino De que cuando ya no tiene Virilidad para satisfacerla Él se aleja Y ella Piensa que Bueno El amor Que los unía Tenía que estar Mucho más allá de eso Y que ella Lo quería De cualquier manera Se siente Abandonada Por este hombre Al que ha querido tanto Y al que le ha sacrificado tanto Y de alguna manera Lo mismo le pasa a Camila Que piensa En este Lugar de ultratumba En este Espacio de retiro Donde está sola Piensa Bueno ¿Por qué está sola? ¿Por qué la deislao No se presenta ahí? Y ella está escribiéndole Cartas a Eloisa Para entender Su propia situación Y se empieza Empieza a rondarle La cabeza Es una frase Final De la deislao Que es Te perdona Y te abraza Y piensa ¿Por qué lo dijo? ¿Por qué me perdona? Habla como un cura ¿Me perdona de qué? Si es algo que hicimos juntos Porque los dos queríamos Yo lo tenté ¿Cómo es? En realidad Él no quería ¿Qué fue lo que pasó? ¿Y por qué estoy sola? Y la que le abre Las puertas De su Monasterio Y de su corazón Finalmente Es Eloisa Que le dice Que la está esperando Otra virtud De estas historias Es que Cuando uno empieza A leerlas Obviamente No están tituladas Con los personajes Que uno se va a encontrar Entonces Uno va descubriendo A medida Que va leyendo ¿Qué es lo que estamos encontrando? ¿Con qué nos vamos a encontrar? Es parte de la intriga Claro Del cuento Y eso me pasó Por ejemplo Con la historia De la hija De Rodolfo Walsh Ahora la vas a revelar A los que no La estás espoliando Bueno Sí De algún modo Nos estamos Nos estamos adelantando Pero Puede ser Que vos lo empieces a leer Cuando tomes el libro Y lo leas Y decís Bueno No sé Si es esta u otra Pero en realidad Claro Es un encuentro Muy extraño Entre dos personajes Que tampoco tienen Ninguna contemporaneidad Pero si tienen La característica Así como hace un rato Decíamos Bueno Nuestra abuela Nos enseñó A leer Antes de ir a la escuela De tener padres Famosos Padres relevantes Bastante parecidos Más parecidos De lo que uno pensaría Claro Los dos Publicistas O periodistas Publicistas en el siglo XIX Periodistas en el siglo XX Uno es el hijo De Domingo Faustino Sarmiento Domingo Fidel Muerto en la batalla De Curpaití En la guerra de la alianza Es claro Y la hija de Rodolfo Walsh Bueno Walsh en otro combate Que para ella también Era una guerra Claro De la guerrilla Con Bueno En la época En que se reprimían Las acciones de los guerrilleros Y bueno Entonces ¿Cómo es esto? ¿De qué pueden dialogar? Y bueno Tienen padres Muy famosos los dos De sus padres De la vida que eligieron ¿Por qué lo hicieron? ¿Y qué les espera Todavía En el transmundo? Porque El transmundo No es un lugar final Así Implacable En este libro Yo te voy a preguntar ¿Vos lo sabés? Sí Mis personajes Lo encuentran De alguna forma Otra oportunidad Para entender Quiénes fueron ¿Por qué hicieron Lo que hicieron? ¿Qué tendrían que haber hecho? Y todavía ¿Qué podrían hacer? ¿Qué reparación Podrían enfrentar En ese mundo Pongámosle un adjetivo actual En ese mundo virtual En el que en definitiva están Que es una dimensión Imaginaria De alguna manera Sobrenatural también Pero Donde Pueden a lo mejor Desarrollar Lo que no hicieron En la vida Y encontrar Ese camino O esa Asignatura pendiente Que les quedó Por realizar Dominguito y Vicky Tienen una misión común Que ya verá el doctor Cuál es Una revelación Que afrontar Con respecto a ¿Por qué hicieron Lo que hicieron? ¿Y cuánto peso Tuvieron sus padres En esas decisiones? La figura Poderosa De los padres ¿En qué medida Los impulsó? ¿En qué medida Se rebelaron contra ellos? Y los imitaron También Y otros personajes Como el Tarambana De Macoco Alza Gaunzue Que es Hay dos personajes En el libro Que son casi extremos Opuestos De una misma clase social Por un lado Está Macoco Alza Gaunzue Los dos de Buenos Aires ¿No? Un gran despilfarrador De fortunas De todo lo que heredó Del que queda Solamente Como legado La frase Tirando manteca al techo Porque bueno Ese era su pasatiempo Favorito Cuando iba Al cabaret Maxime En París Y apostaba Con sus amigos De juerga A ver quién Acertaba Invocar Un rulo De manteca Entre Perdón por la palabra Las tetas De las valquirias Que estaban pintadas En el techo Ese era el deporte Uno de los deportes De Macoco Que era un tipo Bastante deportista Bueno Ese era una de sus Diversiones nocturnas Y el otro personaje Es Victorio Campo Que en realidad Tenía menos dinero Que Macoco Pero en vez De bueno De tirarlo De esa manera Y no dejar nada Dejó nada menos Que 40 años De la revista literaria Más importante De América Latina Que fue sur Dejó sus propios libros Dejó una editorial Funcionando Que había publicado A las figuras Más importantes De Latinoamérica Y del mundo Publicaban Virginia Woolf Justamente Graham Greene Carl Gustav Jung Bueno Nombres de primera línea Que ella iba a buscar Traía Traía, ¿no? Y los hacía pasear No a todos Pero bueno Algunos vinieron a la Argentina Jung no vino Por ella Pero bueno Pero otros Virginia Woolf tampoco Pero los trajo En forma de libro O los trajo A veces en persona Bueno Yo me ocupé De Victorio Campo En una novela Que se llama Las libras del sur Y que ahora cumple Veinte años Justamente, ¿no? Y en este libro Aparece Victoria Encontrándose En su transmundo Con la persona Con la que vivió Más tiempo Durante su vida Que no es Un familiar De sangre No es un marido No es un amante No Es otra mujer Su ama de llaves Fanny Se querían entrañablemente Fanny fue una especie Era algo mayor Que Victoria Fue casi una especie De madre Se peleaban también Pero no podían Vivir una sin la otra Y para Victoria Fanny era la casa Ella se pregunta Cuando Fanny se muere Antes que ella Ella tiene que asistir A esa agonía Y despedirla Y piensa ¿Qué voy a hacer Sin Fanny? Sin Fanny No hay para mí Casa a donde volver Y esa historia De reencuentro Se cuenta en el libro Pero bueno Macoco y Victoria Funcionan como Dos espejos inversos Justamente Una mujer Refinada y hermosa De clase alta Que pone su fortuna Al servicio De una causa superior Que es la cultura Es la difusión De las mejores plumas E inteligencias De su tiempo Para los argentinos Y para el mundo Y eso se convierte En un verdadero legado Que seguimos disfrutando hoy Y el otro Que tiró manteca al techo Sí Solo tiró manteca al techo Pero se da cuenta En ese más allá Al que llega Que en realidad Él tenía pasta Para hacer otra cosa Porque había sido Prácticamente El primer automovilista Argentino Amateur En ese momento En lograr un premio En un circuito Internacional En París En Marsella Perdón Y caramba En esa especie De purgatorio Al que lo somete Su periplo terrenal Después de Pasar por varias Degradaciones Porque él piensa Cuando muere Viejo Y sin un centavo Que va a llegar Al paraíso Que siempre Consideró tal El paraíso Del cabaret Donde él era el rey Por eso Por eso Tu triunfo de ayer Que evoca justamente La letra de un tango Es el título Del cuento Que se refiere A Macoco Entonces que otra vez Va a entrar En ese cielo Maravilloso Que es La danza Y el disfrute Del dinero Y el poder Y le pasa Todo lo contrario O sea Gracias a los caprichos De unas señoritas Que están ahí Que hacen lo mismo Que él hacía Con los muchachos Amigos Con la manteca Claro Con los que tiraban Con los que tiraban Manteca Tal cual Así que Bueno Me resultó muy divertido Escribir Algunas historias De ese libro Que las tomé Como Bueno Como un juego creativo Hay otra historia Que a mí me gusta mucho Que es la del bombero La del jefe de bomberos Calaza Couso Que fue Bueno Un verdadero héroe De aquellos tiempos Salvó muchísimas vidas Y que era Una gran amante Del teatro Y escribió Como autodidacta Un libro sobre La seguridad En los teatros Bastante interesante Que lo rescatan Hoy arquitectos En artículos académicos Rescatan Lo que Calaza Couso Dice en ese libro Y tiene El pedido Cuando llega Más allá De encontrarse Con Nerón Porque además Es un curioso De la historia Y quiere saber Si es verdad Realmente Que Nerón Incendió Roma Y tiene un encuentro Y tiene un encuentro Y el bombero Encontrándose con Nerón Sí, imagínate Él siempre estaba Atento a los incendios Qué bueno Qué buen encuentro ¿Cómo se te ocurren? No sé Eso me lo preguntaron Varias veces Se me ocurren A mí me gusta Leer de todo Soy una apasionada De lo curioso De lo raro Lo que encuentro En los libros En la literatura Y en la historia Y de golpe Aparecen las conexiones Dormida Despierta No, normalmente despierta A veces sueño cosas también Pero después me cuesta Acordarme bien Al despertar Ahora Se me ocurren Por lo general En medio de una lectura Digo Ah, pero esto se vincula Con tal otra cosa A veces los libros Me salen de una nota al pie Fue así Por ejemplo Con Amores Insolutos De Nuestra Historia Que es otro libro También lleno Justamente de historias Raras, curiosas Sobre los cruces Que han formado La sociedad argentina Una sociedad tan heterogénea Como la nuestra Y tan original Hay que decir Nos quejamos todo el tiempo De nosotros mismos Pero también somos Muy singulares Y nuestro país Fue una especie De gran experimento Bueno Ese libro refleja Los cruces curiosos Y uno de ellos A mí se me apareció El primero que se me apareció En la biografía De Facundo Quiroga Escrita por David Peña Que es una biografía Proto-revisionista Donde está en una nota al pie La historia Del ingeniero Von Forner Que venía a explotar Las minas de Famatina Contratado por Rivadavia Después el proyecto Se va al diablo Porque, bueno Rivadavia cae Quiroga no quiere ceder Los derechos de las minas A Buenos Aires Pero Von Forner En vez de irse a Chile A buscar trabajo Como ingeniero Se enamora De una hermosa riojana Una criolla Y se queda En La Rioja A ver si el padre Le da la mano De la riojana Pero el padre No quiere Por dos motivos Uno Porque Von Forner Es solo un ingeniero Que es de la ente Familia Nobiliaria incluso Pero solo un ingeniero Y a él No le importa Nada La ingeniería Le importa Que el novio Tenga una Considerable hacienda En ganado Bueno Y Von Forner Está tan enamorado Que decide Quedarse Y hacerse ganadero A ver si logra Que finalmente Le conceda La mano de la niña Como se decía entonces Y el otro motivo Es porque Tiene los ojos Del color De un caballo Quitilipe O sea Ojos azules Que eran raros En aquellos tiempos Entre los criollos Aunque Tacho Peñalosa Tenía ojos azules También Y el gobernador Brizuela También los tenía Y bueno También había riojanos Con ojos azules Bueno De esa nota Surge el libro Amores insólites De nuestra historia Y después Surgen otras y otras Y voy preguntando A la gente Y bueno Así se va Formando Un universo De cuentos Y de novelas Que terminan Todos conectados Entre sí Y a veces Atravesados Por los ejes Bueno Siempre por ejes Espaciales Las historias Transcurren en lugares Muchas de ellas En Buenos Aires Pero otras también En otros lugares Así que Bueno Y con el eje Temático de Buenos Aires Que queremos Tener en estas En estas historias Bueno El cementerio De La Recoleta Después aparece El otro cementerio ¿No? La epidemia De fiebre amarilla Y el cementerio Del oeste De la Chacarita Bueno A disfrutar De Así los trata La muerte De María Rosa Lojo Con todas Estas historias Pero también Me gustaría María Rosa Es una gran lectora Y todos los escritores Lo dicen Sin ser un gran lector Es difícil escribir Sí Imposible Imposible Bueno A ver Recuperar algunos Grandes Que han hecho historia Yo sé que por ejemplo Leopoldo Malechal Es un Una debilidad tuya Entre otras Sí Y bueno Aquí ella trajo Su versión Yo traje una Que se editó El año pasado Por los 75 años De Adán Buenos Aires Sí Que María Charlo Empezó a escribir Mucho antes Se fue a París Y lo terminó Por el año 1948 Una novela De larga génesis Y un tipo Al que Por lo que leí Y bueno Y vos me contarás También Nació en Buenos Aires Pero iba mucho A Maipú Aquí en la provincia De Buenos Aires Y lo llamaban El Buenos Aires Claro Porque era como El representante De la ciudad De la ciudad El pueblero Claro Sí, sí, sí Y bueno Con una característica Muy particular Con una gran sofisticación También en su escritura No es fácil De digerir A veces Para el chara No, no Es un libro muy raro Contiene muchos planos Muchos registros De lenguaje Justamente Bueno Yo tengo una doble vida La de escritora De ficción Y también la de investigadora Así que A Marechal Me dediqué mucho Además de que me encantó Descubrirlo Ya de muy joven Me pareció un universo Maravilloso En Buenos Aires Un prodigio verbal Y de imaginación Después me dediqué A estudiarlo A estudiar la obra De Marechal Hice varios trabajos De investigación Y luego Como directora De esta colección De ediciones críticas De literatura argentina Bueno Publiqué Esta edición Excelente De un investigador Español Y profesor Javier de Navasquez Que es una edición Crítica De Adán Buenos Aires Tiene prólogo Tiene notas Tiene referencias A la génesis También De Adán Buenos Aires Que es una gran novela Junto con Sobre héroes y tumbas Y también Junto con Rayuela Pero sobre todo En paralelo Con Sobre héroes y tumbas Es una gran novela De Buenos Aires De la ciudad Cosmos Una novela total Sobre Buenos Aires Concebida como un universo Donde está todo El mundo está acá Y de pronto va caminando Va andando Y va contando Todo lo que va encontrándose Con los vecinos De esa zona de Villacrespo O después Esa excursión extraña Que tienen con sus amigos Tan alegórica Por Saavedra Son los dos espacios Fundamentales de la novela Por un lado Villacrespo Donde vive El maestro y poeta El joven maestro y poeta Adán Buenos Aires Que es un alter ego De mismo Marechal Donde vive Samuel Tesler Este personaje Que va a migrar Luego a otros libros En particular A Megafondo la Guerra Que es un gran personaje De Megafondo la Guerra Este filósofo Extravagante Y bueno Y está la ciudad Los lugares Por donde ambulan De manera noctámbula Y también diurna Los jóvenes poetas De la vanguardia Es la vanguardia De Martín Fierro Formada por Jorge Luis Borges Están ahí Jules Solar Bueno Jules Solar También está por supuesto Pero más como mentor Porque era mayor que ellos Pero por eso Tiene lugar Escalabrini Sí Escalabrini Ortiz También estaba También está Claro En claves El petiso Bernini En Buenos Aires Claro porque son personajes De la novela Pero en realidad Detrás de ellos Están los personajes reales Pereda es Luis Pereda es Jorge Luis Borges Están las hermanas Langue O sea Solveig Que acá aparecen Como las Amundsen Las Langue Eran de ascendencia Noruega Y bueno Eran muy hermosas mujeres Y muy inteligentes Y los poetas Estaban deslumbrados Por ellas Y bueno Nora Langue Se casa después Con Oliverio Girondo Otro gran Poeta De la vanguardia Y bueno La vida Y los recorridos De estos poetas Transcurren en las calles De una ciudad Que van descubriendo Que es una ciudad Polifónica Está atravesada Por voces En distintos idiomas De diferentes países Eso se replica Se ve en las calles Y se replica En la excursión nocturna A los arrabales De Saavedra Que ahí Bueno Van a tener Visiones De De la génesis De la Argentina Por un lado Antes de descender Al infierno Que es Cacodelfia Van a tener visiones De bueno De cómo se gestó El país Con elementos De destrucción Acarreados Por el nunca dormido Viento de la historia Desde los siete puntos Del globo Se dice Ahí hay Hay un gliptodonte Que es el espíritu De la tierra Alusión a Scalabrine Ortiz Que aparece Y bueno Y les muestra La génesis De la De la Argentina Que están viviendo En ese momento Esa Argentina Llena de inmigrantes Que todavía No se han mezclado Del todo Donde bueno Resuenan Muchas voces Extranjeras Aún Las vemos En Villa Crespo Los árabes O los turcos Como les dicen Los judíos Los italianos Los gallegos Todos juntos En una especie De gran coro Y por otro lado Adán Que realiza Una búsqueda interior Una búsqueda mística Que está simbolizada Por Sol Vega Munsen La mujer De la cual Está platónicamente Enamorado Y que aparece En el cuaderno De tapas azules El cuaderno De tapas azules Que es una de las partes De las tres partes Que tiene el libro Claro Claro El cuaderno Es una parte fundamental De esta gran obra Y la parte De Cacodelfia Es Bueno Es fabulosa Porque es un descenso En realidad Son Bueno Acá Hay La novela Está dividida En siete libros Y el sexto Es el cuaderno De tapas azules El séptimo Es el viaje A la oscura ciudad De Cacodelfia O sea Cacos Es el mal En griego De ahí sale El nombre Y Es La ciudad Que repite Lo que Los argentinos Y en particular Los porteños Hacen En sus vidas Cotidianas Es una ciudad Donde Bueno Se come Una bestialidad O sea El pecado De la gula Está representado Por gente Que no hace más Que comer Y comer Y comer En bares Y restaurantes Bueno Están todos Los pecados Que se pueden imaginar Representados En este Curioso infierno Que si Está manejado Por un alter ego De Jules Solar Jules Jules Eran los apellidos Verdaderos De Jules Solar Que es Bueno Un nombre De Nombre De guerra Es un nombre Artístico Y Son condensaciones Del espacio-tiempo Que aparecen En la novela De manera muy fuerte El infierno Lo va llevando A una Una serie De estadios Influencia de Dante ¿No? De la divina comedia Sí, sí, por supuesto Sí, sí Es una parodia Dantesca Lo que Marechal hace Con mucho talento Y mucha gracia Y en Sobreros y tumbas Si querés que nos Refiramos a la otra Novela Claro, ya que estamos Bueno, nos vamos a Don Ernesto Sábato También Bueno, Sobreros y tumbas Es prácticamente A ver, yo Esto lo traje Porque fue una De las cosas Que hice en mi vida También Yo trabajé Mucho sobre esta novela Fui la coordinadora De la edición crítica De Sobreros y tumbas Que publicó La colección de archivos De la Unesco Es un libraco Así de gordo Que tiene Muchos trabajos De investigación Escritos por Grandes especialistas Y Bueno También En En el Registro De divulgación Me pidieron Que hiciera Un recorrido Literario Literario Urbanístico Basado En los lugares Que Sábato Menciona En Sobreros y tumbas Los lugares de Buenos Aires Que son muchísimos Es tremendo Se puede enumerar Uno se marea De tantos lugares A donde van los personajes El Parque Lesama Donde se encuentran Martín y Alejandra Y donde está La estatua de Ceres Que con lo que arranca La novela Claro Ahí arranca la novela Ahí está El Museo Histórico Nacional Donde está El El sable Corvo De San Martín Legado a Rosas Bueno La zona de Barracas Donde se sitúa La mansión Destruida de los Olmos Con el Mirador Donde se produce El incendio Y bueno Están Los restos De la familia Olmos ¿La ubicaste? ¿La ubicaste? ¿Esa zona? Literalmente Yendo ahí No estuve Pero sí En los mapas Bueno En Google Maps Está ahí Eso sí Pero la casa igual A ver Sábato se inspiró En diversas fuentes No es que Haya una casa Que era la de la familia Olmos Él Según lo cuenta En versiones Que después salieron Y que recogimos Incluso en la En la edición crítica Bueno Hace una especie De mix De diversos lugares Imaginando Cómo pudo haber sido Esa casa familiar Pero la zona Es esa También está La boca Tiene una presencia Muy importante ahí Es el lugar Donde vive Martín del Castillo Este chico Que está Enamoradísimo De Alejandra Y que bueno Es un ser frágil Frente a ella Que es un torbellino Tremendo Siempre está Varios pasos Más atrás Y donde está Tito de Arcángelo Ese inmigrante Ese hijo De padre italiano Está el bar de Chichín En la calle Pinzón Está Loca Juniors Desde ya Que es el gran club De la zona Y Belgrano ¿Cómo? Y Belgrano La zona Bueno Donde se desarrolla Después el informe Sobre ciegos Esa es una zona Fundamental Porque yo tengo Páginas Escritas Muy impactante Porque bueno Yo tuve un padrino Sacerdote El padre Armando Amado Que fue parroco En la Inmaculada Concepción De Belgrano Sí, sí, sí Y cuando Claro Yo iba Iba a visitarlo Un shock Y cuando leí Sobre los y tumbas Pensar que ahí Se desarrollaba En esa casa Que aparentemente Podía ser La casa parroquial Claro La historia Y ahí se bajaba Al submundo Al submundo De los ciegos Fue un impacto Así como Saavedra Bajo el ombud De Saavedra Hay un submundo Infernal Pero cómico Acá hay un submundo Tremendo Poético Y trágico Muy surrealista Que bueno Se puede ingresar Justamente A esta iglesia De la Inmaculada Concepción De Belgrano Fernando es guiado Es decir Porque allá El emisario De la secta De los ciegos Ha captado A un tipógrafo Ciego también Que ha quedado Ciego por un accidente Que es Celestino Iglesias Y que él Se lo conoce De antes Pero entran Terminan entrando En lo que decías vos En una fila De casas viejas De dos pisos Que están tangentes Al círculo De la iglesia Y ahí Ahí Fernando Se interna En unos túneles Que lo terminan Llevando A las cloacas De Buenos Aires Y después ya bueno Ahí se acaban Las cloacas Y aparece prácticamente Un mundo arcaico De una era Previa a la existencia De los seres humanos Donde están Figuras fabulosas El gran ojo En el vientre De la diosa madre Bueno Es una de las piezas Más impactantes Yo creo que De nuestra literatura El informe sobre ciegos ¿Cuánto De alegoría? ¿Cuánto De De realismo Mágico Por utilizar Un término Que se aplicó Bueno A otros escritores De la movida Latinoamericana En estos autores ¿Cuánto De ficción Y de oscuridad En algún momento También En el caso De Sábato Es claro De Sábato De la luz y la tiniebla De la visión De la ceguera En la obra Estroza Pero Pero lleva A una experiencia De reencuentro Con el cuerpo Y con el conocimiento Del tacto Que la cultura Racionalista Occidental En realidad Ha negado A través del paradigma Exclusivo Del conocimiento Racional Por el modelo De la luz Entonces Está desarrollado En mi libro Y creo que Sábato Lo capta muy bien Ha escrito también Sobre ese tema En sus ensayos Cuando él Habla de la necesidad De integrar Al ser humano Por medio del arte Que justamente Es un conocimiento Ambivalente Ambiguo Polisémico Que escapa Al mecanismo Lógico Matemático En el cual Él se forma Como físico Como científico Pero que Lo ve limitado Para la necesidad Que tiene El ser humano De conectarse De otra manera Con la realidad Y entenderlo Desde otro lado Bueno, ¿qué les parece? Ha sido Un verdadero lujo ¿No? Porque Iniciar Esta suerte De ciclos Sobre Buenos Aires Sus escritores Sus textos En boca De María Rosa Lojo Es un verdadero lujo Porque no solamente Lo que ella nos ha contado De su obra Sino todo lo que Nos ha traído Y podría preguntarle Por otros escritores Y seguiríamos hablando Toda la noche Como libro abierto Que es Y de investigadora Que es De estos temas ¿Tu doctorado es? Lo hice sobre La obra de Sábato Se llamaba Como libro Como tesis doctoral Porque las tesis Tienen un nombre Que después se cambia Por algo más atractivo Cuando uno publica un libro La tesis doctorado Se llamaba La ambivalencia simbólica En la narrativa De Ernesto Sábato Ya hace muchos años De esto Luego Al transformarlo Me salieron dos libros De la tesis Uno sobre teorías Del símbolo Un libro teórico Que se publicó En la Universidad Nacional Autónoma De México Y otro que lo publicó Corregidor también Mi querida editorial Donde sale También es la editorial De esta edición crítica De la de Marechal Que se llama Sábato En busca del original perdido Y que Bueno Tiene que ver Con esa búsqueda En los subsuelos De la memoria humana En los subsuelos Del tacto De la tiniebla Búsqueda de Algo que La luz diluye En espejismos Bueno Esto está desarrollado Y de alguna manera Es una novela A ver La crítica También es una forma De novela especulativa Donde La literatura Se traduce A otro lenguaje Que le hace eco Por un lado Pero que También Reordena ese mundo Y nos permite verlo De otro modo Hay Hay creación En la crítica Yo la reivindico Como un ejercicio De pensar De otra manera Lo que estamos leyendo ¿Y les gusta A los escritores La crítica? No siempre No siempre A mí me gusta La aprecio Porque sé lo que es Sábato era un personaje Que temía mucho A los críticos Le encantaba Que escribieran sobre él Pero quería Controlar las interpretaciones Así que yo tuve Así que yo tuve más Un encontronazo Con Sábato Tuve una relación Larga Y sé que me estimaba Mucho Eso no tengo duda Pero justamente Yo sabía De esa peculiaridad De Sábato Y trataba De evitar Un contacto Demasiado asiduo Para que no intentara Influirte Claro Influirte Me encanta leer Cuando Que han escrito Muchas críticas Sobre mis libros Académicas Muchos ensayos Y me encanta Y lo digo así Con la mayor humildad De ver cómo Justamente Para eso está La crítica Para ver cosas Que el propio autor No puede ver Porque está sumergido En su propio mundo Entonces no lo puede ver Desde afuera Es imposible Mientras que La crítica de otro Cuando claro Cuando es una crítica Obviamente Compleja Inteligente También se pueden decir Tonterías sobre un libro Pero cuando realmente Hay un talento Y un esfuerzo puesto Hay una revelación De aquello Que se escribió Y que no es accesible Al mismo autor O autora Me pregunto Si estos mundos virtuales De transmundos Y de ideas Y nos dijeran Que hoy A María Rosa Le permiten Traer a tres De sus personajes De Buenos Aires Para pasear Y tomar un té O ir a alguno De esos lugares Quizás Que no sé Que está en Sobrehéroes y tumbas Todo tiene que ser De la literatura A ver A ver Personajes Que están en mis libros Y que yo he leído Muchísimo Que son Los tres escritores Yo traería Seguro ya A los primeros A los hermanos Lucio Y Eduarda Mancilla Que protagonizan Cada uno Están Los dos están En ese libro En Así los trata la muerte Pero además Les dediqué una novela A cada uno Así que imaginate Si no tengo ganas De encontrarme De verdad A ver Que dicen De lo que le dijiste Claro Bueno La pasión De los nómades Es una La novela Sobre Mancilla Que vuelve Como un fantasma A fines del siglo XX Para recorrer Su viejo camino De los ranqueles Y Eduarda Mancilla Que me encantaría Conocerla Es una escritora Pionera Súper original Que inaugura Géneros literarios Y además Una gran viajera Que escribió Sobre sus viajes Como Lucio Lo hizo también A los dos Me gustaría muchísimo Tenerlos enfrente Y preguntarles de todo Y a Victoria Ocampo Que no llegué a conocerla Yo no La conocí ya Solo como lectora Me encantaría conocerla ¿No me quedó claro Si Marechal Lo conociste personalmente? No Tampoco Tampoco lo conocí Yo era muy joven Estaba todavía En la escuela secundaria En aquel momento Cuando murió Marechal En el 70 Sí, sí, sí Lamentablemente No lo conocí A Borges Sí lo llegué a conocer Me firmó algún libro Le iba a hacer la cola A la librería Iba al taller literario De Ester de Izaguirre Borges Y Ester me invitó Un día al taller Y pude charlar Un poquito con él Bueno Vivió más que Marechal Obviamente Así que Vino mucho más Acá en el tiempo María Rosa Un placer Haberte tenido La verdad que Un lujo Ahora no sabes Cómo hacer Para que me calle ya ¿Me diste cuerda? Sí, yo El tiempo de la radio No nos permite más Porque si no Yo me quedaría Toda la noche Así es Bueno A mí me gustó Siempre la comunicación Y dar clases Y conferencias Es parte del fluir De la literatura También ¿Tu estudio Primero Después de la secundaria? La carrera de letras Letras Y después hice El doctorado en letras Así que Bueno Ahí seguí Siempre leí Mucho No solo De obras literarias Sino filosofía Que era también Algo que me apasionaba Historia Antropología Psicología Son todas disciplinas Que se interconectan Entre sí Y que realmente Yo las necesité Siempre Para explicarme Más o menos El mundo Que nunca terminamos De entender Y por eso Lo escribimos ¿Cuántos libros Hasta ahora? Hasta esta semana Hasta esta semana Hasta este que viene ahora Son como nueve Nueve o diez novelas Seis libros de cuentos Por lo menos Otros tantos de poesía Unos siete u ocho libros De ensayo Y edición crítica Y montones de trabajo Muchísimos trabajos académicos Más de doscientos En revistas especializadas En capítulos de libro Bueno Más que eso Porque Son muchos años De Muchos años Y mucha exigencia Yo fui investigadora Del CONICET Que es una institución Que tiene Una enorme exigencia Con respecto A la productividad De los investigadores Ya que hablamos De ese tema Si hay Empleados públicos Que están sometidos A un riguroso control De lo que hacen Y cuánto rinden Son los investigadores Del CONICET Que bueno No rinden claro En dinero contabilizable Pero sí En producción intelectual Así que cada dos años Un investigador de carrera Tiene que presentar Un informe completo De todo lo que publicó De cuántos congresos fue Y por qué fue A esos congresos Cómo se desempeñó El informe solo Ya Siempre me ha llevado Por dos meses De trabajo Más todo lo hecho Durante los dos años Que no solo se limitaba Al trabajo escrito Sino a trabajo de gestión Trabajo de dirección De proyectos Mucho Cada vez más A medida que se avanza En la carrera Y creo que es necesario Decirlo en estos tiempos Porque quizá muchas personas No sepan Qué es la investigación De un humanidades Y cuánto se trabaja Para, bueno, justamente Publicar estas ediciones críticas Publicar las tesis de doctorado Entender ese patrimonio Entender y poner en valor Ese patrimonio intangible Que es la literatura En mi caso Y que es necesario Más allá de Si da o no da dinero Esa cuestión De la productividad Termina dando dinero Porque nuestros autores Son marcas de la ciudad A ver, justamente Un tour literario Por la ciudad Pongamos Recorriendo los lugares De Sábato O de Marechal ¿Cómo nos enteramos? A través de lo que se ha investigado Sobre ellos Si no nos lo sabríamos ¿Y por qué esos autores Son importantes? Bueno, son los autores Que justamente Mostraron la ciudad Como nadie la había mostrado Nos descubren mundos nuevos Y eso también es parte De la experiencia Del viaje De la experiencia cotidiana Tanto de los que vivimos Adentro de las ciudades Todos los días Como de los que vienen A visitarlas Todo eso Se monetiza De alguna forma Sí, sí, claro Y bueno Todo sirve A la vida cotidiana Y sirve A la producción De riqueza simbólica Y de riqueza material María Rosa Muchas gracias Gracias por haber estado Al contrario Gracias a ustedes Fue una invitación Fue una invitación Fue una invitación Que me trae Que me trae desde Castelar Porque él hace Porque él hace Todas las cosas Que yo no tengo La menor idea De cómo se hacen Y ahí está Así que es maravilloso Y también viceversa Igual le contás Pero las disfruta Sí, sí Es un excelente lector Y es la primera persona Que lee mis libros Siempre Bueno, Oscar Un saludo también Gracias María Rosa Lujo Estuvo con nosotros Vamos a la pausa A nuestros